...y de ofrecimiento y cumplimiento de personas que no dudamos de la seriedad de ellos. Ingeniero, el impasse con el tema de comisión de selecciones con los órganos y méritos, ¿cómo se estudia? A la Cámara. Bueno, la situación es obvio que hay que respetar la situación reglamentaria y nosotros tendremos que acoger todo lo que establezca el reglamento. O sea, es una situación realmente que no considero conveniente tratarle porque deberá solucionarse al interior de la comisión. ¿Cómo es el proceso para incluir a los miembros de una comisión en general? Mire, reglamentariamente la forma de que el directorio designa los vocales de las diferentes comisiones es a base de comunicaciones enviadas a los clubes y a las asociaciones para que sugieran nombres de personas que tengan trayectoria dirigencial, que tengan conocimiento de la comisión a la cual aspira a ser candidato y dentro de esos candidatos el directorio escoge a las personas que tengan mayor experiencia dentro de ese campo. Pero en este caso Barcelona ha manifestado que ellos no designaron a ninguna persona por parte de Barcelona. Bueno, en realidad la situación está establecida de que se emocionó el nombre del señor Jiménez en el directorio, estaba en la situación del currículum de él y en esa situación el directorio lo aceptó. ¿Y Barcelona ha apelado a esta decisión de que se lo, digamos, deje de ser dirigente de Barcelona? Pero el tema ya parece que está decidido, que se quedan en comisiones de selecciones. Bueno, y eso ya es una situación interna de Barcelona, lo que tome Barcelona, y la otra situación es acá en el directorio de la federación. Señor, ¿de pronto se le pasó por alto a la comisión de selecciones saber que Jorge Jiménez era miembro del directorio actual? Sí, obviamente el reglamento y el estatuto establece que ningún dirigente pueden desempeñar dos cargos a la vez. Estamos hablando, obviamente, no de miembros del directorio, que por situación estatutaria sí podemos ser presidente de una comisión y miembro del directorio. Solo en ese caso. Solo en ese caso. Gracias.